qué tal amigos aquí nuevamente saludándolos desde finca frutícola los naranjos como siempre hablándoles del campo y la producción agrícola hoy quiero saludar de manera muy especial a carlos ribera carlos ribera nos escribe no dice dónde pero hace una pregunta muy importante y es que tiene un problema de abeja negra que se come las flores del maracuyá bueno esa abejita negra es una abejita muy dañina muy muy dañina y realmente si no sabemos controlarla pues simplemente nos va a hacer mucho daño y especialmente en las flores porque porque las flores no sólo que se las come por debajo sino que se lleva todo el pole entonces hace doble daño es muy dañina muy dañina esa abejita negra entonces es muy importante saber cómo controlarla para las personas que pronto están en zonas donde hay bastante abejón y no necesitan hacer polinización manual pues uno lo que hace es un control un control específico digamos no fumigando la planta para controlar esa abejita sino que consigue puede ser el inidogen o el regen y en un frasquito parecido a esto no lo carga y carga el producto ahí con un palito le va untando a las alitas de las abejitas a las alitas para de pronto que ellas se vayan y entonces pues hace uno el control de esa manera para no fumigarlas si de pronto hace polinización manual hace polinización manual pues entonces con ese mismo producto puede fumigar las plantas para así digamos espantar esas abejas y que no le hagan a uno daño porque realmente son muy dañinas muy dañinas hoy les voy a seguir hablando amigos del maracuyá de este cultivo que tengo acá esta escuela esta es la escuela que que tengo aquí en la finca donde les estoy les estoy enseñando el manejo del maracuyá como pueden observar ya lo tengo en lo limpio ya está todo totalmente en lo limpio está todo amarrado todo ya está amarrado ya están las cuerdas colocadas están las cuerdas colocadas y bueno ya va para arriba estamos a punto de completar un mes ya la viene la otra semana la próxima abonada granular que les voy a enseñar a eso pero hoy les voy a hablar de un problema específico que tengo y quiero que ustedes pongan mucha atención en este vídeo pongan mucho cuidado para que cuando tengan este problema en sus cultivos también entonces puedan saber cómo controlarlo personas que de pronto por primera vez siembran maracuyá y empiezan a salir las dificultades los problemas las plagas enfermedades y no saben cómo controlarla pues entonces aquí les voy a enseñar y es este problemita vea este problemita en la hoja vamos a ver si se ve bien por ahí en la cámara vea es como caminitos caminitos en la hoja mire en la hoja este es el famoso minador el famoso minador como pueden observar ahí vea él va él va comiéndose la hojita se va comiendo la hojita y va atacando eso y pues obviamente va haciendo un daño va haciendo un daño porque pues quita la capacidad de la planta recoger los nutrientes y las va dañando mire ahí va para arriba ahí va para arriba haciendo el daño ya estas están sanas estas están sanas pero si no se hace un control a esta les va a llegar y va va a abarcar todo el cultivo qué producto vamos a usar para este control de este de este minador el famoso minador vamos a utilizar este ciromés ciromés el ingrediente activo es una ciromacina la ciromacina vea ingrediente activo cuánto vamos a aplicar para una bomba de 20 litros de agua para 20 litros de agua vamos a aplicar 20 centímetros 20 centímetros cúbicos vamos a aplicar de este producto para controlar este problema si esto lo podemos mezclar con un foliar citó le podemos echar un foliar le podemos aplicar a otra algo otro producto algo otro insecticida también no tiene ningún problema y hacemos la aplicación para que para controlar este animalito porque es muy dañino muy dañino se llama el minador en la hoja de maracuyá hace mucho daño entonces aquí estas plantas vinieron de vivero ya venían como con el problemita yo alcancé a mirar unas hojas infectadas ya y pues no le presté mucha atención porque como veníamos en un tema en tiempo de verano y estaba como lento el crecimiento entonces no les puse mucho cuidado ahorita ya hay la dificultad entonces se va a hacer la aplicación para controlar ese problema por eso es muy indispensable hacer el monitoreo en las plantas hacer el monitoreo vea aquí hay unas pequeñas también ya tienen el problema ha venido avanzando ahí ha venido avanzando entonces hay que hacer el control realmente hay que hacer el control para cuidar nuestras plantas importante eso nosotros cuidar la de las plagas cuidarla de las enfermedades para cuando estas plantas pues ya sean adultas puedan resistir y puedan ser plantas de muy buena cosecha yo les sigo mostrando más adelante les sigo enseñando vienen otros otras cositas que hay que hacer este cultivo que por medio de vídeo les voy a enseñar el próximo vídeo y pues que ustedes estén pendientes de del canal para que puedan aprender no olviden suscribirse en el canal compartir el vídeo escribir de qué país o de qué parte miran el vídeo soy guillermo gutiérrez del campo para el mundo y 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